Vive con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto X Nogal. Puro estilo, puro rendimiento. Presentan Deportes Más Que Fútbol. Señoras y señores, iniciamos una vez más Deportes Más Que Fútbol. Hoy día, ubicados en Molesport. Bueno, a la vuelta de esta pausa vamos a conversar con Nacho Casales de lo que significa que no se corra en Chile. Significa una desventaja, era una ventaja correr en Chile. Lo vamos a conversar luego de esta pausa. Sin Límites para Soñar, programa de posgrado 2015 de Universidad Santo Tomás. Para profesionales sin límites, infórmate en posgradoust.cl, Facebook y Twitter en Universidad Santo Tomás Acreditada. Seguimos haciendo Deportes Más Que Fútbol aquí, en Molesport. Hay un lugar donde tu salud es nuestra vocación. Hay un lugar pensado a tu medida, donde te sentirás realmente como en casa. Hay un lugar donde los médicos que te atienden fueron los estudiantes más destacados de Chile. Hay un lugar donde las urgencias se atienden con verdadera urgencia. Hay un lugar donde encontrarás al mejor equipo para ayudarte. Hay un lugar que tiene toda una facultad de medicina para ti. Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Red de salud. UC Cristus. UCF. 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 UCF.